¿Qué fue lo que conversaron al respecto? ¿Qué fue lo que conversaron al respecto con el vicegobernador Pesati? Y bueno, le contamos más o menos la experiencia vivida, con todo lo que habíamos pasado para llegar a la final. Bueno, le estuvimos comentando cómo se trabaja en la peña, la cantidad de chicos que hay. Y bueno, pudimos ligar un premio, un premio Consuelo para los chicos. ¿Y cuántos chicos están trabajando con ustedes? Y tenemos alrededor de 400 chicos en la peña por categorías. Tenemos 7 categorías, divisiones inferiores. Tenemos alrededor de 16, 18 chicos por cada categoría. Por ahí nosotros lo que necesitamos de chicos que quieran participar del fútbol, chicos que por ahí juegan en los barrios, quieran integrarse al club, invitarlos a la peña a sumarse. Nosotros estamos sobre la ruta número 1. Ahí está la chacra. Así que los que quieran venir están bienvenidos. Los chicos de la peña, la verdad que son un grupo de chicos muy humildes, que integran a muchos chicos. Y bueno, eso es lo que por ahí lleva también a los logros. Ruta 1, ¿a qué altura o en qué kilómetro? Pasando la UNTER, a mano izquierda que está el canal, está la chacra de la peña. Van a ver un cartel que dice Peña Azul y Oro. Por ahí la gente se confunde porque dicen la peña de Boca, pero al entrar vos ve a los chicos que está cada uno con su remerita de San Lorenzo, su remera de Racing, su remera de River. Es más, el profe Julio es de River. Así que bueno, está bueno por ahí diferenciar que no somos la peña de Boca, sino que somos la peña azul y oro. Tenemos esa identidad y que los chicos por ahí, los padres, no se confundan que hay diversidad. Somos la peña, no somos Boca.